15 días después, el sistema semafórico del sector del Brasilia funciona con normalidad. Esta es la imagen de lo que se vivía durante horas de la tarde de este lunes. La cuadrilla de Kosev intervino desde muy temprano para corregir el problema y devolverle la tranquilidad a muchos conductores que vivían un calvario a la hora de transitar por este sector. Los conductores son los más agradecidos con esta reparación. Me parece perfecto, ya era hora que lo arreglaran. Hacen mucha falta estos semáforos, más aquí en este cruce de Brasilia. ¿No pierden más tiempo más bien en esta salida o algo así? No, no, no. Estos semáforos ya tenían como 15 días de que estaban malos y ahora es mucho mejor. Antes en la noche costaba mucho salir aquí con los semáforos malos. Sí, no, este, muy bien porque ya no ha habido varios accidentes gracias a eso. Entonces ya, bueno, para uno que anda en moto es mucho mejor porque no, no tiene ningún riesgo ya de que tal vez uno vaya cruzando y un carro lo envista a uno o tenga un accidente. Lo mejor que pudieron haber hecho, demasiados accidentes cuando estaban ellos. y no sé qué pasó, una semana, yo creo que más, demasiado tiempo, no sé qué fue lo que pasó. No sé, este, es una gran pregunta, ¿verdad? Que todo el mundo se hacía. Pero como les digo, lo mejor que pudieron hacer. Ay, demasiado bueno, demasiada congestión había de vehículos. Esto es lo mejor que pueden haber los semáforos. Así que en todos los sectores y en todas las salidas deben haber semáforos. Es muy complicado esta vía, pero ahí. De hecho, no sabía que estaban, hasta ahorita, ¿ah? Pero perfecto. Otro semáforo que fue reparado es el sistema peatonal que se ubica frente a la escuela 12 de marzo. En este sector se reparó uno y otro fue cambiado para tranquilidad de muchas personas, entre ellos estudiantes que lo utilizan. Esta cuadrilla de Cosevia estará varios días en el sur del país, inspeccionando y reparando varios sistemas que están en mal estado. La gira llegará hasta el sector de Paso Canoas.